Del 8 al 13 de marzo se conmemorará en el municipio la Semana de la Mujer Sonsoneña. Para este año diversas actividades se tienen planeadas desde la Mesa de Mujeres de Sonson. La conmemoración iniciará el lunes 8 de marzo con un cineforo en la Casa de la Cultura, el cual recibe el nombre de Mujer Empoderada. Este se llevará a cabo a las 3 de la tarde. Luego el martes estaremos en los colegios porque queremos capacitar a los chicos y a las chicas sobre el amor romántico y los mitos que hay. Sobre todo el amor romántico desde las redes sociales, que está muy de moda el tema de ahorita con los jóvenes que se enamoran a través de las redes y a través de las redes suben fotos de pronto que no son convenientes. Entonces se presentan situaciones que son de riesgo para los jóvenes. Luego el miércoles tenemos un taller para parejas y familias patrocinado por el consultorio Sentires de la Asociación María Martínez de Nice. Luego pasamos al día 11, cordialmente invitados también a una capacitación que se denomina Desmitificando el amor romántico. Muy importante que todos estemos allí. Es para hombres y mujeres. Nos van a enseñar el control de impulsos, el manejo de emociones. Se realizará en el Teatro Itaré a las 2 de la tarde. Lo dictará un movimiento llamado Estamos Listas, es la ciudad de Medellín. Para el viernes 12 de marzo se tendrá un acto cultural a las 3 de la tarde en el Teatro Itaré. Va a ser muy bonito porque va a ser en honor a las mujeres que a través de la historia han luchado para que hoy estemos trabajando, para que hoy estemos empoderando a otras mujeres. Historia de mujeres de Sonzón. Será muy lindo, se llamará a las mujeres en la historia, cordialmente invitados. También tendremos actos culturales. La Dirección Técnica de Cultura nos va a hacer una muestra bellísima con los niños y las niñas que están trabajando desde el principio de año. El día sábado realizaremos una feria empresarial y un trueque organizado por Microempresas de Colombia, la Asociación María Martínez de Nícer, la Unidad de Emprendimiento de acá de Sonzón, la Oficina de Juventud, el Movimiento Caos. Esta feria es muy hermosa porque las mujeres pueden sacar sus productos y vamos a tener oferta y demanda. Quien nos compre y ellas que están vendiendo, ellas tienen un emprendimiento pues que a través de este emprendimiento es que sostiene sus hogares. Desde la Mesa de Mujeres se hace un llamado a no olvidar el centro de la conmemoración, ya que se ha vuelto de interés comercial. Resaltar que no es un día de chocolates, flores y decir pues que las mujeres es lo más especial, porque no es un solo día, son muchísimos días. Y porque no queremos resaltar eso del regalo, de lo que es tan comercial, no. Queremos resaltar es la labor y reivindicar los derechos. No es un día para llevar rosas y regalos, no. No, es un día para recordar que muchas mujeres tuvieron hasta que morir para poder que otras surjan, para poder reclamar los derechos al trabajo, a vivienda digna, a tener un salario igualitario, a estudiar, a tener acceso a carreras que de pronto eran solamente para los hombres, a tener muchísimas cosas que de pronto en un tiempo no se tuvieron. Por eso es que es ahorita el movimiento del empoderamiento femenino. No es solamente resaltar el día de la mujer y que por ser mujer no, es por todo lo que eso conlleva. Y es un proceso muy largo, claro que sí.